Basilio depende de un intérprete en lengua de signos para acudir al médico. El primer paso es pedir una cita que coincida con la disponibilidad de asociaciones como Funcasor, algo que no siempre es posible y se acaba retrasando. La situación es aún peor con las urgencias. Sí, la verdad que es difícil. Cuando hay una urgencia por el intérprete, porque claro, un intérprete de ya para ya, porque sé que están ocupados, pues claro, y luego si tienes que ir por una urgencia y no vas a entender lo que te escriben, esas son barreras que se nos agrandan. Y claro, muchas veces hay cosas que no entiendo, me puedo equivocar a entenderlo o a describirlo yo. Se constata que no hay igualdad de condiciones. Una ley de 1995 obliga a la comunidad autónoma a eliminar estas barreras. 27 años después siguen esperando. Igual que hacen una rampa, tendrían que tener esta accesibilidad y una forma de proporcionarla es teniendo un intérprete in situ. Hubo otra alternativa que ahora con las nuevas tecnologías se puede también buscar soluciones, pero la realidad es que no lo hay nunca. Y además ha empeorado con la pandemia debido a las citas telefónicas y el uso de mascarillas que impide la lectura labiofacial. Gracias.